El Cuerpo de Letrados del Congreso de los Diputados teme que su superior, el letrado mayor, afina al Partido Socialista, Fernando Galindo, tome represalias contra ellos, después del informe que tres de sus miembros redactaron sobre la proposición de ley de amnistía presentada por el Partido Socialista, pronunciándose sobre su inconstitucionalidad. Aseguran a diferentes medios de comunicación que son conscientes a la vez que afirman que han hecho un informe de grandes juristas comprometidos. El ambiente que ha provocado la designación de Galindo como secretario general, después de ocupar un alto cargo en el gobierno socialista, se ha traducido ya en varias dimisiones y peticiones de traslados. La situación ha empeorado en los últimos días y en el Congreso se ha extendido la sensación de que algunos abandonan sus puestos antes de ser represaliados por su posición contraria a la tramitación de la ley de amnistía. En los últimos días han renunciado a sus cargos el interventor de las Cortes, el letrado Luis de la Peña Rodríguez y otras cinco letradas, la directora de comisiones Blanca Hernández, la de relaciones institucionales Elena Boira, la directora de asesoría jurídica Paloma Martínez, la de recursos humanos y gobierno de interior Mónica Moreno y la interventora del Congreso Isabel Revuelta de Rojas. El caso de esta última es uno de los más significativos y confirma la teoría de que se va antes de que le pase factura al informe que redactó, junto a otras dos letradas del dictamen de la ponencia de la Comisión de Justicia sobre la ley de amnistía. Por su parte, el interventor Luis de la Peña también deja su cargo porque no puede seguir ejerciendo un cargo de responsabilidad bajo la directriz del secretario general cuando confía en su nombramiento y se ha quebrado el propio principio de su nombramiento y de servicio de la Cámara en cuanto a las designaciones. Las fuentes parlamentarias consultadas indicaron que para él es un miembro del gobierno que viene a ejercer de secretario general de la Cámara, una condición por la que, en opinión del ya exinterventor, no debería participar ni en la elaboración de la amnistía ni en otra serie de políticas directamente dependientes del Ejecutivo. Es más, Luis de la Peña, que también es letrado de las Cortes, se lo ha dicho a la cara Galindo, es socialista de toda la vida, concluyen esas mismas fuentes, apuntando que se trata que es un discípulo de Pedro Sánchez. Después del informe de Fernando Galindo sobre la inicial proposición de ley de amnistía del grupo socialista, que considera constitucional, el texto ha ido cambiando con la incorporación de nuevas enmiendas. El nuevo informe de los letrados de la Comisión de Justicia ha sido bien visto por las fuentes parlamentarias consultadas. Esto es lo que dicen. Se echaba en falta que los letrados del Congreso sean lo que tienen que ser, destacando que han hecho un informe de grandes juristas comprometidas, son conscientes de lo que les puede suceder, pero han tomado su decisión. Esas fuentes señalan que a los letrados son conscientes de que les puede pasar factura, pero que han hecho lo correcto, lo que tiene que hacer un funcionario público. En algún momento alguien ha dicho que tenemos una oposición de casi 200 temas más que los jueces y no estamos aquí para poner puntos y comas. La situación interna en este cuerpo es de una gran tensión, ya que frente a los más comprometidos también se encuentran los que se ponen de perfil, pero para eso, ¿para qué tenemos letrados? Son profesionales y tienen obligación de neutralidad. Si resulta que están simplemente para hacer un guión de cómo tiene que hablar el presidente, pues para eso, sobra.